Bueno, nosotros contamos con algunas plantitas que cuando hubo la venida del doctor Iaco Pérez a la comunidad del Chorro, habían dejado en el parador turístico el Chorro. El motivo que quería hacer la invitación es para ver si es que nos unimos un poco más de gente, ya que hace dos meses atrás hubo un gran incendio en la comunidad del Chorro del Carmen, donde se quemó aproximadamente cuatro hectáreas de lo que son bosques dativos y chaparros y lo que es un poco de paja. Entonces, en vista que no ha habido personas que promuevan a sembrar de nuevo las plantas, a volver a recuperar esta vegetación, quisiera hacer un llamado y un pedido a las personas de buen corazón, a los amantes del medio ambiente, para ver si se podría hacer el próximo sábado una minga para poderme yo reunir con diferentes autoridades, para ver si es que podríamos conseguir un poco más de plantas, reunir a la misma comunidad y hacer lo que es una siembra de árboles en los lugares más estratégicos, en el cual está bastante feo, se podría decir, porque ya no hay esa misma vegetación, ya no tenemos el mismo chilido de los pájarros que se oía anteriormente y se ven totalmente esas peñas, totalmente desiertas aquí en el Chorro. ¿Estas plantas de qué variedad son? Tenemos lo que es ahorita lo que son cedros, podríamos tener también lo que tenemos, ya también lo que es un poco de pumamakis, podríamos ver si es que hay posibilidad de algunas personas que tienen en algunos lugares plantas, plántulas pequeñas que puedan ser factibles del trasplante, porque sí se podría también sembrar, ya que yo he sembrado algunas plantas también, plántulas que he encontrado en las orillas del río, porque esas en la época del invierno llueven y les llevan, yo he sembrado y sí se me han dado, y ahorita aprovechar esta época de invierno para poder sembrar, porque en caso contrario, si se haría también en la época de verano, estaríamos garrando en el mar, porque ya las plantitas no nacieran, no volvieran a crecer, no crecerían. Sí, es que cada vez se va desapareciendo, ya que yo veo que las autoridades creo que no encontraron ni siquiera en el culpable de la persona que hizo tanto daño a la naturaleza aquí en la comunidad, y no solo quisiera que esta de siembra de las plantas se la haga solo en la comunidad del Chorro, sino poder unir gente, a la gente que nos apoya, a las diferentes instituciones que desean apoyarnos, no solo sembrar aquí, sino de sembrar en diferentes comunidades, donde cada año se va dando esto de lo que son las quemas de los bosques nativos, para así poder nosotros seguir fortaleciendo al medio ambiente y protegiendo, como verdaderamente somos cuidadores del medio ambiente y protectores del medio ambiente, para así nosotros poder tener una vegetación de calidad y poder respirar un aire puro, como lo estamos haciendo aquí en el Chorro. Tienen que acercarme a las autoridades y aprovechar a las personas que quieran colaborarse para ver si hacemos alguna reunión con las diferentes autoridades, que es el Departamento del Medio Ambiente de aquí, del GAR Municipal también, llamarle al Ministerio del Medio Ambiente también, que tiene mucho que ver con esta parte de lo que es las quemas de aquí en la comunidad.